a ver vamos a bajar un poco de volumen a esto audio master le vamos a bajar tantito ok ok ya está creo que está mucho mejor el audio hola a todos y bienvenidos a pixel fox disculpen que esté susurrando pero en este momento digamos que no puedo levantar mucho mi voz porque hay una serie de cosas que tengo que respetar ahorita en el lugar pero no es que esté grabando tarde y por lo mismo creo que voy a tener que bajar un poco el volumen de mi voz esto está horrible pero supongo que lo dejaré pasar de hecho saben que chicos vamos a bajar todavía un poquito más el volumen ándale por aquí o cualquier cosa porque cualquier cosa no me quiero meter en problemas esta vez bien chicos bueno quisiera decirles algo hemos cumplido un año o sea nuestros pequeños duplicantes llevan un año en este asteroide y quiero decirles que vamos bien de hecho creo que esto es de las partidas que llevo un mejor año de juego digo no todo es perfecto tuvimos una crisis de oxígeno de hecho aún tenemos una crisis de oxígeno que pues estamos reparando no en este momento estamos intentando rescatar el problema es que también tenemos un duplicante más y un duplicante más significa por supuesto más aire que se consume ok con respecto a comida estamos bien no nos surge o no si 20 mil 19 mil tal vez si requerimos mucha más comida tenemos ahorita una pequeña situación con referente a la comida porque verán tenemos atascadas nuestras plantas por el tipo de agua que entró que esto fue un problema que bueno no se los voy a comenzar yo lo cometí porque me confió muchísimo con referente al agua salada los que estuvieron en el episodio anterior sabrán a qué me refiero la verdad es que fue todo un problema pero ya está aquí estamos paseando todo esto tenemos que sacar todo el agua salada que hay aquí para que estas plantas puedan seguir creciendo y por supuesto aquí tenemos oxígeno gracias al cielo o sea no es que se nos vayan a morir de por falta de aire pero no estamos bien realmente no estamos bien de hecho estamos produciendo más algas para ayudar a mejorar la presión ya ven están llevando de materiales porque van a seguir trabajando vamos a subir esto un poco más muy bien muy bien muy bien y en lo que la base se recupera en cuestión de aire y ahora qué pasa porque no está habiendo agua oh ya vi aquí es por esto y aquí es por el agua al parecer aún quedó un poco de agua sucia eso es un problema pero bueno nada que no se para reparar sólo tengo que desmantelar esto y venir a limpiar acá y bueno por qué no vamos a venir a reparar aquí también vamos a poner esta prioridad 9 y obviamente prioridad 9 a limpiar acá listo campeones tienen que venir a limpiar vamos 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 chicos esto es rápido esto es rápido gracias 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 llévense esto por favor vamos chiquitines gracias esto tiene prioridad 9 verdad vamos chiquitines sé que lo pueden reparar esto tiene de los dos muy bien eso miren eso mira que rápido son han mejorado muchísimo han crecido mis pequeñicos y también tenemos que venir a levantar esto por último cerramos y ya sería todo vamos chicos 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 eso que sigan produciendo excelente tienen que venir a recoger esto no voy a dejar nada de metal allá adentro eh ni loco me voy a atrever ahora sí listo ya debería de estar esto ok oxígeno para la base muy bien y vamos a poner un último sensor aquí verdad sí este que iba a sacar agua salada ah de hecho ya está y conectado también wow soy genial pero este tubo no le hemos puesto ningún fin se lo vamos a poner ahorita ok reciclar ese es de ah no 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 es este excelente bueno de hecho voy a cancelar lo quiero poner al revés creo que se puede no según yo eso se puede dar la vuelta apretamos oh y si efectivamente ah va a chocar no no pasa nada que vaya filtrando ahí no está nada mal yo creo que aquí ya podemos ir poniendo una otra escalera vamos a empezar a ponerla desde aquí y honestamente no me gusta mucho la idea de que quede este pequeñín aquí saltando porque no quiero picar nada que no esté directamente en contacto con el agua ahora aquí tenemos un pequeño proyecto ok también tenemos el proyecto del espacio lo sé ya no me acuerdo si era el este teníamos que poner aquí y aquí arriba era el non gate me parece que esto era así o lo estoy repitiendo creo que lo estoy repitiendo eh creo que ya estaba así anteriormente vamos a volver a modificarlo entonces el de abajo es el non gate y el de aquí era este el filter gate vamos a ver que tal yo nada más necesito ver como como avanza esa programación bien con hierro ya que no es que podamos darnos el lujo de estar usando lo que queramos ¿verdad? tenemos mucho gas casi dos kilos por área ¿no? si efectivamente casi dos kilos por espacio lo cual está muy bien es muy buena cantidad ah otra cosa que quería poner era aquí industria seed y ¿saben qué? huevos quería poner aquí exacto hecho nueve vamos a poner que solo lo barrido y vamos a llevar un par de huevos allá forzaditos ¿no? ya sabes un poco a la mala ellos están en glum de hecho podrían matar uno por comida nada mal aquí de nuevo estamos teniendo problemas de no, no, no cancelar 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 ok tenemos que vaciar aquí vaciar acá vaciar por acuya aquí irrigación todos los que digan irrigación tenemos que vaciar irrigación es que también la atmósfera tenemos que generar más presión para que esto baje todos esos gases son malignos para nuestras pequeñas plantas este dice irrigación ahí tenemos que vaciar irrigación tenemos que vaciar irrigación también tenemos que vaciarlo uff esto va a ser un show lo que pasa es que estas deben tener todavía agua salada en sus tuberías entonces uff tenemos que pasar por muchas cosas todavía chiquitines ahí la cancelé aquí queremos poner otro de estos excelente de estos debían estar creciendo bien ¿no? o sea no sé por qué nos está haciendo falta comida no debería hacernos falta comida todo menos comida y estamos generando algas cosa que eso nos va a permitir sobrevivir un rato más bien veo que ya está esto tenemos que hacer la comprobación a ver esto está marcado como que cerrado ok entonces hacemos lo siguiente esto no funciona así ajá y se cierra pero el problema es que esto no vuelve a cambiar tal vez no es este el que tiene que estar aquí y tal vez tampoco es este el que tiene que estar acá vamos a probar con un buffer gate la verdad cuando recuerde bien cuál es la configuración de aquí va a ser un lujo y una suerte enorme vamos a limpiar todo lo que hay acá y también deberíamos limpiar lo que hay acá sí el agua contaminada sí 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 yo sé es todo un show lo sé lo comprendo no se preocupen vamos a reparar toda esta parte algún día ya lo verán yo sigo preocupado mucho mejor ya ya está bajando ya está bajando ya está bajando tenemos que hacer que todos estos gases malvados se salgan supongo que ya queda muy poca agua salada aquí en las tuberías esto esto ha sido lo más cercano que hemos tenido una pequeña avalancha ¿saben chicos? ha sido muy frustrante esto y por supuesto queremos limpiar acá tal vez tener más cocineros no sería mala idea oye ¿por qué sales como Glom? este es Enderly y este Glom ay no me digas que ahora el frío no me digas que ahora es el fresco ok 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 necesito checar porque aquí sé que hace frío pero no creo que te estés muriendo por eso ¿verdad? vamos a checar la información critters por aquí debe estar el shinebow perfecto ajá 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 perfecto si no dice aquí que está del menos 10 a 36 comfort debería estar contento con esa temperatura no elderly la comida debería estar perfectamente bien este es un shinebow ¿verdad? del normal shinebow no comprendo realmente por qué les pasa eso a esos chiquitines vamos a ver si le aumento la prioridad a que vengan aquí y esto los salve no sé estoy probándolo la verdad ignoro mucho todo lo que tenemos que pasar por aquí antes de que esto pues empeore digo yo adoro los shinebow me gustaría tenerlos para siempre nada más que no sé por qué rayos no no estoy teniendo la pequeña suerte de que me sobreviva las tuve al principio ya sabe qué es lo que habrá pasado este poder se va a morir de hambre bien ya los quitaron tenemos que volver a diseñar esto y vamos a meter la prioridad aquí listo aire vamos a checar bien eso es todo miren eso la generación de aire es fantástica ok mucho mejor a ver qué nos llega oxifor es otra forma de generar oxígeno ahora que lo pienso pero solo que se llevan el barro y eso yo no soy tan contento de que se lleven barro vamos a poner otras de estas aquí y aquí pues por qué no tener una extra de comida no estaría nada mal y vamos a checar hasta el espacio cómo vamos con esto oigan chicos si esto es prioridad no sé por qué no lo han venido a hacer todavía están quedándome mal están quedándome muy mal mal ahí chicos todos estos gases que no logran bajar chocan constantemente sí así es como está pasando ahorita esto gases sobre todo el cloro tenemos que buscar cómo deshacernos de todo este cloro porque el cloro empieza a salir de la piedra lejía y una vez que sale como no hay manera de volver a compactar esos gases empiezan a crear estas barreras estas burbujas y eso eso señoras y señores no es algo que queramos en nuestra base podríamos hacer unos almacenes de gas sí así como hicimos este de líquido que por cierto el agua está a 23 grados centígrados lo cual está excelente podríamos generar unos cuantos de gases y no suena tan mala idea no señor para nada es mala idea para nada es mala idea a ver vamos a checar aquí esto ya lo hicieron ¿verdad? vamos a ver una vez más la programación no es que esto debería estar opuesto esto mientras está cerrado esto debería estar abierto si no pueden estar las tres puertas cerradas entonces no el cable no es esto lo que quiero desmantelar si le di a lo que necesito darle ¿no? ah ok si si ya se murió si no no tengo que poner el non-gate aquí tiene que ser non-gate a fuerzas cuando sale rojo se ponga verde vamos a ver si con esto al fin ya podemos a ver las bacterias pero están muriendo así que no me molesta no pasa nada a ver la programación exacto se tiene que mantener abierto ahora si yo hago esto tienen que abrir los dos los tres y luego se cierra esta bien pero ¿saben qué? necesitamos que tarde un poco más en hacer esta función entonces eso suena raro pero voy a pedir que desmantelen esto ya sé tardamos mucho en hacer esta configuración pero lo necesito así por favor chicos necesito desmantelar esa parte hola creo que no están captando aquí la idea necesito que vengan aquí a desmantelar esta zona por favor ya está bien ya está bien sí es que faltaba que vinieran a consentirlos eso es todo eso es todo que vinieran y los consentieran vamos a ver nuestra pequeña ranchera es que tiene prioridad en eso vamos a bajarle un poco su play tal vez por eso está teniendo este problema por cierto algún huevo que hayan traído acá flor de lila ajá sí trajeron un huevo lo sacamos y que crezca aquí ok aquí que se alimente y que nos genere muchísimo que crezcan de forma salvaje eso es lo que me interesa ay chiquitín te siento tan solo ahí aquí queremos reconstruir esto y esto para poner una puerta ahí mejor ok perfecto y queremos la puerta pegadita aquí ya como está listo esto necesitamos venir a limpiar obviamente no van a poder pasar por ahí pero bueno no pasa nada vamos a checar otra vez esto esto se tarda un tiempo ok entonces tenemos que poner filter gate filter gate aquí estás lo sé campeón escucho las luces de mis pequeñinos y yo sé que están preguntándose cosas entonces conectamos aquí a aquí y ¡voilá! ya debería estar esas que no tienes pero sí tendrás ok le dice que está feliz esperemos que sigan creciendo ¿qué es esto? ¿daño eléctrico? no es cierto no me lo creo tampoco es que se genere tanta energía pero bueno no tienes que ponerte a a trabajar ahí campeón oye oye ¿qué otra flor o qué otra planta podría crecer en este ambiente de bicloro? la verdad no estoy muy seguro pero de seguro debe haber otra más está al menos de 150 grados así que eso debería funcionar debería abrirse no sé ay estoy poniendo a atacar no sé por qué no han venido por todo este material lo necesito este material también vamos a requerir cerrar todo este espacio y hacer una columna aquí arriba sacar el aire también será otra opción tendremos que sacar todo el aire tenemos para hacer cerámica supongo que por siempre y carbón vamos a refinar unas cuantas y cerámica pues por siempre siempre que podamos vamos a empezar a hacer cerámica bien aquí ya cayó un meteorito ¿ya vieron? uff la pregunta es ¿por dónde habrá caído el meteorito? yo supongo que de por aquí y tendríamos que poner también más tiles de acero uff esto se está llevando muchísimo material ¿eh chicos? muchísimo pero el acero es indispensable si no esto no va a funcionar también desmontonamos aquí ese es un proyecto a cámara lenta que tenemos ¿ok? la comida no estamos aumentando nuestro alimento ¿eh? eso me está preocupando un poco no sé si quiero reparar eso y tenemos otro huevo fantástico ya venían a limpiar aquí lo cual está excelente tenemos que poner un par de puertas esta por ejemplo y esta puerta y tenemos que venir a cerrar por aquí arriba uff muchas cosas por hacer ¿eh? muchísimas yo creo que vamos a sacar a este chiquitín no ¿sabes qué? se me hace muy cruel olvídalo 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 sacarlo de su pequeño lugar ahí todo bonito mientras estaba contento waterhacer otro geyser de agua tenemos muchísima agua en esta base y de todas maneras nos está haciendo falta ¿qué les parece? ok 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 toda esta agua salada de aquí bueno no veo que siga también tenemos que empezar a hacer un hueco acá pero tampoco es que nos surja sí lo que nos surja es empezar a subir al espacio y por supuesto sacar todos estos gases ya tenemos una presión más estable lo cual está bien la comida es un bueno ya no es un problema pero lo estaba haciendo lo cual creo que también ya está bien de hecho ¿saben qué? vamos a deconstruir esto yo creo que ya no requerimos esto ya con la temperatura que hay acá y con la criaturita que nos van a entregar será más que suficiente ahora veamos teníamos aquí nuestra casilla de pruebas ¿qué otras plantas tenemos? esto necesita atmósfera de dióxido de carbono no esta no está dióxido de carbono tampoco este dióxido de carbono aire contaminado o oxígeno esta mira aparentemente no requiere requisitos 8 ciclos temperatura de 35-85 presión de aire 150 mínimo fosforita agua contaminada farm plot plot oriental o sea podríamos plantar eso en la parte de de cloros ¿eh? esto ¿qué requiere? salt water brine o agua es todo ah piedra lejía mira es una buena forma de eliminar la piedra y este ¿qué requiere? diferentes tipos de oxígeno o agua agua y aparte hay que darle agua contaminada vaya parece que por plantas no vamos a poder generar más aquí pero bueno eso lo quiero principalmente por la fosforita que va a alimentar nuestras plantas de aquí por cierto ¿cómo va la temperatura acá? uh ya va caliente no le podemos velar tal vez haciendo esto mucho más grande tal vez tal vez tal vez tal vez aquí va a caer muchísima agua ya lo estoy viniendo a venir ya lo estoy viniendo a venir vamos a poner más escaleras y vamos a empezar a picar por aquí es más una vez por acá también viene ahí campeones estas puertas ya están lo cual está excelente tenemos que hacer el conducto hacia arriba hace de qué modificar todo esto eh chicos aquí ya no vamos a poder acceder más al agua vamos a tener que hacer varios cambios por ejemplo podría poner una bomba de agua aquí para tirar acá pero es lo mismo sería absorber el agua sencillamente entonces no lo sé honestamente no lo sé muy bien aparentemente aquí ya está construido un poco más tenemos que poner otra base ¿verdad? honestamente no sé cuánto es lo que abarca un cohete pero estoy seguro que requerimos otra vamos a ponerle nueve y esperemos que lo construyan pronto bien ahí vamos a ver qué nos llegó oxilita pip egg la oxilita está bien por cierto otra forma de alimento pueden ser perfectamente los hatch de hecho no lo tomen a mal chiquitines pero requerimos más comida aquí ¿qué tal el aire? oh fuerte en combate sí ya sé están peleando vamos a conectar entonces uno para acá giramos y otro para acá y tendríamos agua limpia según yo en altas temperaturas tampoco es que nos interese mucho oye con esta cantidad de agua si nos está bastando para la base no de hecho no no está siendo suficiente para la base requerimos más agua y esta agua viene a 20 grados centígrados podríamos enfriar y ya no no que depender de esto ya vamos a hacer esto mira aquí tengo un pequeño proyecto ok de hecho necesitamos limpiar aquí cuanto antes mejor y les voy a mostrar de que va a tratar este espacio de aquí tiene una intención muy clara esta SD Santini tiene una clara intención, ok y se las voy a demostrar dentro de muy poco yo mientras tanto quiero seguir cerrando este pequeño espacio, tengo que hacer la escalera por afuera y por desgracia bloqueé mi entrada también voy a tener que venir a limpiar toda esta agua por desgracia tenemos que limpiar toda esta agua si campeones, necesito que vengan a limpiar toda esta agua de aquí ya pronto, ya pronto, ya pronto insisto si queremos agua podemos abrir una casilla y tendríamos hecho esta agua ya que está en tan buena temperatura si, yo creo que ya no es necesario esto vamos a desconectar la energía, ok se parece yo creo que todo el agua se puede ir para arriba ya no tendría ni un solo problema supongo que ya la cortaron el tubo vamos a desmantelarlo a ver si con eso queda más clara la dirección ahí está quedó clarísima la dirección ok si esto se atasca un poco está bien chicos porque eso nos va a permitir que el agua se quede más tiempo aquí y tal vez no le gane tanto podríamos bajar muchísimo más la cantidad no, 100 gramos está bien quiero ser pesado la siguiente columna de escaleras va a estar aquí exacto hasta acá y si hay bastante agua vamos a eliminar toda esa columna de ahí sería fantástico de hecho es genial la idea muy bien ahora necesito que se lleven todo esto ok podemos trabajar con toda esa agua ahí y aquí vamos a tener que hacer unas cuantas modificaciones como por ejemplo esto y vamos a tener que cambiar esas casillas porque ya no puede venir pasando el agua ya no suena muy brutal pero vamos a tener que hacer esto tendremos que bloquear esta salida uff que más que más que más que más que más tenemos que abrir esto pero no lo abriremos hasta que vaciemos hasta que tengamos toda la estructura lista ok y por desgracia esto está altísimo este sistema es un poco alto tal vez debía haberlo hecho inverso hubiera sido lo mejor ¿de qué hablo? aún puedo hacerlo aún puedo hacerlo inverso lo puedo hacer inverso y así ya no me estorba para mi proyecto que quiero hacer aquí para mi proyecto que quiero hacer aquí no lo sé si lo vamos a hacer inverso entonces yo podría mejor hacer esto una vez aquí cerrar y bloquear este espacio creo que sale mejor así me ahorro más problemas tenemos que venir a picar acá uff esos están agresivos ten cuidado gracias gracias vamos a tener que desmantelar esto y esto también por favor excelente 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 cuando tengan chance chicos cuando tengan chance ya que cerramos ahí el agua ya no está cayendo de la misma forma de todas maneras yo creo que aquí voy a agarrar bueno primero voy a desmantelar esto esto ya no nos sirve aquí también voy a tener que poner una clase de muro no de hecho el muro lo voy a tener que poner por acá vamos a abrir todos estos huecos que simplemente nada más nos han estado estorbando ya luego veremos que haremos toda esta agua de aquí también siempre termino una cosa y me termino distrayendo un poco de la otra aquí tenemos que poner tiles de metal si no me equivoco así es como funcionaba esto ¿la podemos hacer con lead? creo que sí vamos a terminar bloqueando este espacio pero creo que no pasa nada no afecta ya tenemos que cancelar esto tenemos que hacer un hueco aquí ya verán por qué ya verán por qué bien gracias picando allá y haciendo más espacio sacando todos estos líquidos que no nos sirven de hecho esta cosa de los peces también lo voy a desmantelar porque al fin y al cabo no trajimos ni un solo pez exacto que el agua caiga para allá esto aquí no va nada mal pero como destruí esa cosa del agua salada entonces ya se desperdició ahí ese espacio el agua salada en algún momento va a caer aquí así que supongo que puedo instalarlo en alguna otra parte era justamente lo que les decía se está estancando el agua aquí y en teoría me debería dar tiempo de poder de que las plantas puedan crecer inclusive podría sacar el agua de aquí pero bueno por lo menos esta parte de aquí toda esta parte de aquí está creciendo de manera hermosa espléndida necesito que se lleven este pedacito chiquitines antes de que cierran ese espacio necesito que se lo lleven este también pero donde donde lo instalamos supongo que voy a desmantelar este y voy a poner un pequeño bloque aquí y voy a venir a poner esto acá así y aquí voy a tirar el agua salada ya que tenemos mucha ahora ya llega más el agua sí ya tenemos mucha más comida a excepción del agua sucia por desgracia pero todo lo demás va muy bien ¿cómo vamos en la producción de acero? nos queda 220 es una miseria eso 220 pero bueno ya estamos construyendo ahí tenemos que ¿cuánto ocupa lo de la base de un cohete? ok este es el tamaño del cohete en teoría no pasa por ahí por ahí sí por aquí también esto ¿qué se requiere? ¡ah! ¡2000! no tenemos que ahorrar muchísimo nos falta una eternidad para poder alcanzarlo ok vamos a hacer más grande esta escalera y tenemos que seguir haciendo casillas ok tenemos que seguir haciendo esto estamos muy lejos de poder necesitamos mucho más acero comida 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 quiero creer que aún tiene un poco de sal esta ajá vamos a vaciar ahí y vamos a vaciar aquí si a las de aquí nada más es porque nada más está tardando un poco en llegarles el agua pero eso es todo en serio se les acaba el agua no lo puedo creer aquí del petróleo X todo va bien esto es comida chicos ¿por qué no bien ni lo levantan? eso es comida un montón justo lo que estamos necesitando aquí más agua sucia tal vez deberíamos venir a barrer toda esta agua y venir luego a recogerla al fin y al cabo esta agua sucia aquí seguimos ah claro líquido agua agua contaminada ¿no? spray y saltwater en esta antes que cualquier otra ok chicos ay justamente dije que no se vayan a quedar ahí atorados ay fiera te lo dije les dije que sacaran todo allá antes esto que es agua contaminada claro con tus desperdicios seguro ¿verdad? ok eso fue rápido eso fue muy rápido tenemos que llevarnos todo esto y aguas aquí antes de cerrar estas dos puertas tenemos que dejar otra cosa aquí programada pero rapidísimo y es esto no aquí en parte de líquidos aquí termosensor aquí tenemos que dejar un pequeño sensor para ver la temperatura que tiene la tubería ok lo vamos a instalar aquí y voilà y por supuesto tenemos que poner el respectivo cable ¿qué me pasa? ¿por qué? ¿por qué olvido esos detalles? yo puedo hacer con lid creo ok ok listo espero no haber cometido un gran error con eso y se tienen que llevar el agua por supuesto aquí abajo vamos a intentar hacer esto de un solo golpe ok tenemos que venir poner una pequeña escalerita de aquí acá y tenemos que venir a picar todo esto suena extraño pero ese es el plan ok porque aquí arriba vamos a cerrar espero que esto salga bien solo gases solo gases solo gases aquí esto se estancó ¿por qué? ah porque hay muchísima agua ¿cómo? ¿cómo se pasó esto? a ver esto lo tengo que detener un segundo ¿por qué? ajá volvió a generarnos un problema vamos a ver si podemos venir y filtrar acá rapidísimo ¿por qué pasa esto? porque se queda estancada el agua como se queda estancado aquí el sensor esto deja pasar esto no salió tan bien como esperaba esto busca agua contaminada perfecto entonces el agua contaminada debería poder pasar sin embargo entra otro tipo de agua porque se estanca se detiene aquí y se pasa aquí agua contaminada y aquí se había estancado agua limpia se pasa bien ok 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 problema problema resuelto problema resuelto entonces no podemos conectarlo directamente sí sí podemos claro porque no lo había pensado antes solo tenemos que venir a cortar aquí lo antes posible y tenemos que venir y tenemos que venir a pegar un puente aquí y por supuesto vamos a tener que volver a venir a reparar este problema esto es agua salada interesante ancho aquí tengo que desmantelar los dos ok ya se rompió eso el excedente y aquí sí es donde vamos a aplicarnos un poco el excedente a ver tenemos que mandar desmantelar todo este cubo acá ok todo esto ya no nos sirve vamos a intentar darle si tiene probabilidad 9 y vamos a hacer lo siguiente cualquier excedente lo vamos a venir a tirar acá ok y que se repita el ciclo no pasa nada el ciclo o sin fin me encanta esta canción rey león no lo olviden ahora bien aquí ya está abierto tenemos que venir a limpiar todo este desastre ¿cómo van los líquidos? sacaron todo el ya que muchísimo se va a dañar esta máquina que también tenemos que venir a limpiar todo esto uy es muchísimo ¿saben qué? vamos a tener que cambiar todo el sistema vamos a tener que crear un sistema de oxígeno y yo creo que lo vamos a venir a construir aquí cuando tengan chance mis pequeñines cuando tengan chance no ahorita eh cuando puedan cuando puedan tendrán que venir a trabajar acá así es me temo que tienen que ser así uy uy me preocupa que no puedan alcanzar hasta aquí ¿saben qué? esos de aquí me caen mal cuando tengan chance con ellos ¿qué pasa contigo? tú deberías permitir pasar agua contaminada solo agua contaminada y veo que estás dejando pasar muchos otros más ah claro porque no tienen acceso está bien mientras tengan acceso solo a los buenos todo está bien ¿eso está dañado? no, no se dañó curioso estos ya están a menos dos ¿sabes qué? no estamos calentando suficiente eso este petróleo de todas maneras la temperatura de aquí está en muy buena temperatura muy buena temperatura a ver ¿qué más? toda esta parte de aquí ni tan mal podríamos hacer lo siguiente y escuchen esta solamente es una opción una pequeña propuesta ok si cortamos aquí y cortamos acá podríamos hacer que el petróleo antes de regresar por aquí se dé una vuelta chiquitita por acá de hecho podríamos dejarlo así sería fantástico ¿se imaginan? yo simplemente imagino ok pero tenemos prioridades tenemos prioridades tenemos prioridades tenemos que venir a arreglar todo esto scalding sí, yo sé yo sé yo sé caliente lo sé a no más poder eso se va a arreglar dentro del poco tranquilos campeones ok miren ya es demasiado tiempo yo creo que vamos a hacer un pequeño corte aquí están pasando demasiadas cosas en este momento por desgracia no puedo decir que estamos eficientes como lo estábamos haciendo hace poquito pero bueno ya dentro de poco vamos a poder ir resolviendo todos estos problemas que nos están pues ocasionando puros parones aquí puros paros por lo menos esta parte del agua ya la resolvimos sí, efectivamente tenemos que tirar el excedente por allá ni modos no queda de otra es muy molesto esto pero bueno mira este pobre de aquí nunca va nunca va a terminar de de limpiar queremos sacar un poco de aire sí, efectivamente queremos sacar un poco de aire solo que aquí se nos están colando otro tipo de gases entonces por favor necesito que vengan a limpiar todo esto cuanto antes y vamos a tener que venir a desmantelar aquí y desmantelar acá para que puedan reparar gracias gracias aquí vamos a crear un sistema de oxígeno ok y de paso creo que podríamos venir a ver que hay dentro de estos geysers se imaginan que fueran de oxígeno aunque sea oxígeno contaminado sería buenísimo listo aquí no lo han reparado allá va y tendríamos que venir también a cerrar ahí lo van a reparar dentro de poco estoy seguro y ya repararon este excelente son cada vez más rápidos no lo voy a negar gracias se pueden cerrar aquí por favor y al instante se lleven este también vamos a venir a limpiar acá es que esto ya dejó de ser eficiente para la cantidad de de base que tenemos esto ya no es suficiente todo el desastre aquí ya tenemos para tirar todos esos líquidos ah claro no pueden entrar ok aquí nos vamos a quedar esta va a ser la pequeña miniatura del video vamos a intentar dominar este geyser de hidrógeno tal vez no necesitamos hidrógeno en este momento tal vez no pero de todas maneras yo creo que es buena oportunidad de empezar a intentar aprovechar este geyser ok es material es energía es otra fuente de energía en definitiva creo que es buena idea valorar esto y bueno chicos nos estamos despidiendo cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio dios cuánto desastre y aquí bien alta pelea y ¿saben qué significa esto? significa más acero no 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 no